Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 947 del manga de One Piece del cual desgraciadamente esta semana sí que me han spoileado algo sobre él no diré el qué ahora sino cuando lo lea porque sé que hay gente que lee el capítulo junto a mí y no es plan de spoileárselo pero bueno, es algo que antes o después sí tenía que ocurrir pero que sinceramente, aunque pensándolo bien, tiene toda la lógica del mundo de qué ocurre en este capítulo creo que no se me había posado por la cabeza así que esa pequeña sorpresa pues la voy a perder pero bueno, es lo que hay así que recordándoos que yo no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos de One Piece los domingos en Manga Plus porque es cuando sale de manera oficial y legal comencemos directamente a leer el capítulo capítulo 947 La apuesta de Queen así que Queen va a hacer algo, no estaba completamente al 100% cao pedido, Brooke está dirigiendo un coro de gaviotas sobre la cubierta del Sunny por Noda Skywalker otra vez el que casi siempre aparece no me parece gran cosa esta portada pero bueno, tampoco es muy importante vamos, a tope con el capítulo reviviendo los recuerdos nosotros vimos mira, lo de Ray Liffen en el archipelago Shabondi nosotros vimos como el collar de esclavo explotaba ese collar es realmente peligroso estate tranquila, no te preocupes le dice Ray Liff a Kami y ahora vemos que curioso porque esta viñeta también la vi tanto la semana pasada cuando Luffy se consiguió liberar de esta manera y también la vi semanas antes cuando Luffy y el viejo Hio le pusieron el collarín porque en la propia review de ese capítulo dije que creía que iba a ser la manera en la que se iban a liberar de él y no estaba evidentemente con el color negro las manos de Ray Liff porque recordad que antes del time skip Oda no dibujaba el haki de color negro lo que a su vez esto nos confirma que no es que antes dibujase el haki porque era más poderoso o no sé qué historias sin color y con color como que es más débil o cosas así que se teorizaban que se decían hace bastantes años sino que simplemente fue lo que la mayoría creíamos un cambio estético para que nosotros los lectores supiésemos cuando alguien usaba el haki de armadura pero bueno vemos este flashback del archipelago Shabondi donde Ray Liff consiguió liberar a Keimi mediante su haki de armadura con lo de... con su... pues eso con su haki de armadura y ahora lo importante esto no sé lo que va a ocurrir ahora mismo sé otra cosa más tarde ya del capítulo no hay duda esto es lo que Ray Liff había hecho aquella vez pero en ese entonces estaba desesperado no tengo ni idea de cómo lo hice chico el sombre de paja el poder que acabas de demostrar ya superó al Ryo que yo te puedo enseñar así que estoy seguro de que podrás pararla puedes repeler los puñetazos de esta mujer de fuerza sobrehumana demuéstrame que puedes salvarnos la vida a ver si es lo que decía como creía yo que iba a echar abismo más hacia atrás o si no lo es la recibirá eso es imposible acaso es idiota no pongas demasiada fuerza concentra el haki en los puños estoy seguro de que puedes hacerlo deja que fluya ooooh ven y si no si 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 efectivamente no si no no estoy entendiendo muy bien esta viñeta pero es como un kiaaa y eso normalmente es un grito de mujer y ah no 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 les ha estampado ostias pues esto me trajo todas mis palabras no me lo esperaba para nada de verdad que creía que Luffy iba a ser capaz de de despejarla como dije en mi anterior tanto reacción como review pero ya hemos visto como que no que no que no que Big Mom le apagó el puñetazo tranquilamente y les ha mandado a tomar por culo muy sorprendente eh muy muy sorprendente Luffy Taro Luffy vemos como evidentemente tanto Luffy como el viejo Hio están parparando como un montón mientras están sus cuerpos metidos en en la pared estaba claro que pasaría eso eh ah lo siento viejo no funcionó y vemos como le está atacando Luffy el viejo Hio como si fuese usuario de la Gobu como un omi estirándome del cuello a tope no te mueras viejo debería haberme protegido con el rio por confiar por confiar en alguien que acabas de conocer el pavilao aún siguen con vida no los perdonaré se comieron la sopa que iba a compartir con todos lo que yo no puedo lo que yo puedo enseñarte es es el rio es decir el haki que te recubre por fuerza es decir el aura esta que sale por la mano no la fuerza 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 el físico que digamos del haki la armadura como tal oye no hables morirás no me puedo tomar esto en serio tío creo que evidentemente todo lo está haciendo un poco en broma es como una armadura invisible es un poder potente que incluso repele los ataques pero lo que lo de los marines en Marine Force y bueno lo de Sentomaru Sentomaru se llamaba ¿no? en el archipelado Shabondi creo que alguno más lo ha llegado a hacer pero si se mejora esa técnica el haki acumulado puede penetrar en el enemigo y destruirlo desde dentro es un poder mucho mayor es decir que claro entonces no es que destruyas las armaduras sino que destruyas como los órganos internos o el músculo interno bastante curioso ¿eh? aquel collar de acero tú lo destruiste desde dentro con tu haki ya conseguiste hacerlo tú ya conseguiste acumular tu haki en el exterior de tu cuerpo aunque fue inconscientemente vemos casi como parece que el viejo aquí ha muerto no me lo creo lo siento ¡viego! y vemos como Big Mom se dispone a pegarle otro puñetazo ¡no! ¡no te perdonaré! ¡waa! mucha suerte chicos el sombre de paja es que lo sabía esto está haciendo un poco para crear un momento cómico y para que nos sorprendiese un poco que yo no lo veo mal sinceramente me gusta que me haya sorprendido de esta manera Udon mina de prisioneros ¿quiénes son estos pavos? ¿por qué no podemos contactarnos con ellos? verá es que el jefe Eshmashi ha desaparecido vaya que gran problema pero ¿de dónde vienen estos temblores? ¡ah! ¿quiénes son estos personajes? ¿ese es un pirata bestia? ¿es un samurái? ese que aparece como en pequeño no sé quién diablos es ahora mismo ¿tiene pinta? no, no es un alguien que está en la cárcel porque tiene lo de lo típico las rayas como si tuviese el uniforme el de encarcelado y claro el arma que usa supongo que será para acabar o algo así ¿será Kawatsu? no, no debería Kawatsu ¿cómo se llama? el Kappa no debería ser el Kappa porque era bastante más ancho según lo que veíamos en los flashbacks ¿no? bueno, igual sí que lo es porque no sería la primera vez que Oda en un flashback nos presenta a un personaje de una manera y luego en la realidad es de otra así que puede serlo ¡espera! ¡guau! dice Big Mom mientras continúa reventando toda la cárcel intentando matar a Luffy Big Mom destrozó la puerta y se dirige hacia la factoría de al lado y eso que allí está el horno de fundición estamos en graves problemas ¿qué hacemos? ni siquiera Queen puede con ella nosotros no podemos detenerla el país de Wano es el territorio de Kaito señor Queen no pienso dejar que esa vieja haga lo que quiera tengo un plan pero solo tenemos una oportunidad perdón escúchenme bien cabrones escuchen Big Mom es como un jabalí salvaje seguro que sigue recto por todas las puertas y vuelve aquí vale lo que decía hace un momento para así dejar libre toda la cárcel y que los presos tengan más fácil el valga la redundancia liberarse vemos como están golpeando más sitios bla bla destruyendo la cárcel por completo se activa su Akuma no Mi modo animal completo ya vino señor Queen Big Mom vs Queen otra vez parece ¿no? vemos como Queen está elevado en un sitio de la cárcel y ¿qué va a hacer? saltar encima si no está saltando encima ah vale ha puesto un cebo como si fuese sopas de judías dulces ¿sopa de judías dulces? pregunta Big Mom lo abre de otra vez que está vacío mientras tanto vemos como Queen está cayendo en picado vale esto es el spoiler que yo sabía creo no es bueno ahora lo digo bomba bracio y le pega un cabezazo completamente muy fuerte desde una altura enorme y siendo un usuario fan de un animal bastante grande así que claramente le afecta y le hace pues lo que el spoiler que yo sabía supongo que le vuelve la memoria genial le dio larga vida al señor Queen es observador del país de Wano no le ha derrotado ni de coña o si no mira vemos como como se le están abriendo como los ojos un poco en blanco y como se le vienen los recuerdos mamá mamá me duele la cabeza que estoy haciendo es cierto me caí al mar y tras separarme de todos acabé en una ciudad muy sucia la que se valia eso es lo recordé todo bromeas ¿no? ¿por qué sigue en pie esa vieja? pues no sé quizás porque es una Yonko Queen hay una leve diferencia de poder entre tú y ella y sobre todo de resistencia tú eres Queen el que está con Kaido ¿no? le mira a Kuku con una cara que le va a matar le va a reventar aún más que en el anterior capítulo y que en el anterior y vemos como Queen evidentemente se acojona por completo esto es el fin es imposible vencer a este monstruo su atmósfera está distinta ¿qué pasó? ¡ay, ay, ay! ¡vamos a morir! ¿en serio? ¿se ha puesto a dormir? ¿se van a salvar de Big Mom porque ha caído como dormida al suelo porque es lo que tocaba? no voy a mentir esto no me ha gustado mucho bueno veamos la siguiente hablo de las siguientes páginas traigan cadenas y grilletes de Kairoseki del 100% de pureza encadenenla 100 veces y disparen las 100 balas de anestesias para bestias sí ¿cómo va la preparación del barco? ya está listo que se queden aquí solo los guardias estrictamente necesarios y el resto suban al bordo si la bestia se vuelve a despertar será nuestro fin no tenemos tiempo que perder tenemos que llevar a Big Mom a Onigashima con mucho cuidado sí ¿en serio? ¿se la van a llevar a Onigashima? la puerta está destrozada bloqueen Udon con la puerta de emergencia encierran a todos los prisioneros en sus celdas y prepárense Babanuki te dejo el cargo de todo Udon yo me encargo pero hay un hombre que me preocupa vamos no pueden hacer esto no pueden hacer esto los piratas bestias es una cagada monumental estás dejando a Luffy y a un montón de prisioneros sin cadenas ni Kairoseki y habiendo estado ya todas las puertas libres no puede marcharse Queen porque es que se van a liberar les han dejado el paso libre para liberarse sí vamos a Onigashima y vemos como ya tienen a Big Mom como detenida con las cadenas de Kairoseki y como se están llevando suban al barco deprisa zarpemos avanzad a toda velocidad el barco de Queen con la proa la máscara de proa con la dos Akuma no Mi lo típico en los piratas bestias Momo la puerta se está cerrando sí pero no podemos hacer nada esperemos aquí tal y como lo prometimos vamos las compuertas todas cerradas la comunicación todavía no tenemos Udon está ahora completamente aislado y si pasa algo no podremos contactar con nadie entonces puedo causar todos los estragos que quiera quien eres aunque bueno sin Big Mom ni Queen no tengo nadie que me haga competencia es cierto este tipo ahora es libre yo siempre soy un alma libre voy a quedarme con Udon llega al contraataque y así acaba el capítulo no ya lo he dicho esta última parte no me hace especial gracias que se libren de Big Mom porque de repente se haya puesto a dormir porque igual quizás que se hubiese quedado desmayada y más o menos lo argumentas con que el comandante de un yonko también tiene un haki de armadura muy elevado y al pegar al chocar cabeza contra cabeza al menos sí que le hace el suficiente daño para que se quede desmayada no derrotada como tal pero sí como que que pues eso la ha pegado en el cerebro en el hueso y la ha dejado para allá y entonces necesita un poco de reposo para para recuperarse que bueno igual es es más o menos quizás a lo que lo que se refiere de Oda con haberse Big Mom puesto a dormir el obtener reposo no sé la verdad pero pero igualmente lo de que Queen se vaya me parece innecesario me parece bastante innecesario porque la tienen atada con un montón de cadenas de Kairoseki es decir ¿pa' qué? ¿pa' qué va él? si no puede hacer nada Big Mom y si le atacan los piratas de Big Mom por el mar para salvarla es una calamidad contra muchísimos piratas de Big Mom que entre ellos está Zmuzi otro comandante de un yonko que se supone que también es el segundo más fuerte de su banda pirata más hijos de Big Mom sí que parecen más fuertes que los mierdecillas estos que están acompañando a Queen es que me parece una tontería que hayan abandonado la cárcel de esta manera es como regalarles a Luffy y al resto el escape lo de Big Mom que rompa las puertas y más o menos libera a todos los presos me parece bien pero esto esto me ha dejado con un sabor un poco agridulce aparte del capítulo pero bueno creo que eso es todo lo que tengo que decir así que si os ha gustado receriría mucho que me deis un buen me gusta y hasta dentro de unas horas con la review